¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... Aún en medio de las tragedias no dejan de aparecer datos curiosos. Así es mis estrellas. Wendy Rush es la esposa de Stockton Rush, el fundador y director ejecutivo de la compañía Ocean Gate, el cual se encuentra a bordo del sumergible turístico desaparecido que descendió para visitar los restos del Titanic. La esposa de dicho hombre desciende de una rica pareja de Nueva York que se ahogó en el Titanic en 1912. Sus tatarabuelos Isidore e Ida Strauss fallecieron en el histórico desastre, siendo Isidore cofundador de los grandes almacenes departamentales Macy's. También fueron inmortalizados en la película Titanic de James Cameron de 1997, y se los muestra, ficticiamente, abrazándose en una cama mientras el agua se precipita hacia el barco en una escena icónica de la película. Esta información se da a conocer cuando los equipos continúan buscando en un área remota del océano Atlántico el submarino desaparecido que contiene a su esposo, un explorador francés, un multimillonario inglés, un multimillonario pakistaní y el hijo de este último. Wendy Rush, cuyo nombre de soltera es Wendy Hollings Whale, se casó con el ingeniero y empresario Stockton Rush en 1986. Es descendiente de la hija de Isidore e Ida Strauss, Minnie, quien se casó con el Dr. Richard Whale en 1905. Su hijo, Richard Whale Jr., luego se desempeñó como presidente de la tienda departamental Macy's en Nueva York. Y su hijo, el Dr. Richard Whale III., es el padre de Wendy Rush. Esto informó el diario The New York Times. Isidore y su esposa Ida eran dos de las personas más ricas a bordo del Titanic cuando se unió durante su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, hasta la ciudad de Nueva York después de chocar contra un iceberg. La pareja había visitado su país natal, Alemania, y viajaba de regreso a los Estados Unidos a bordo del Titanic, acompañados por una mujer llamada Ellen Bird, quien era la doncella recién contratada para asistir a Ida. También les acompañaba el criado de Isidore, John Farding. Por lo general, la pareja solo viajaba en barcos alemanes, pero se sintió cautivada por el encanto de un viaje en el nuevo Titanic y el lujo que ofrecía a bordo. Esta decisión conduciría a un final trágico para su historia de amor, pero no antes de que la pareja mostrara un último acto de compasión. Cuando el Titanic comenzó a hundirse, a Isidore e Ida se les ofrecieron asientos en un bote salvavidas. A ella por ser mujer y a él por ser un conocido exconglesista y copropietario de los grandes almacenes Macy's, dándoles prioridad sobre los demás pasajeros. Pero Isidore se negó, diciendo que no iría hasta que todas las mujeres y los niños se hubieran ido. Y entonces Ida se negó a ir sin su esposo, el que había sido su compañero durante 40 años. Este momento, presenciado por otros pasajeros, también se representó en una escena eliminada de la película Titanic de James Cameron. Ida le dio su abrigo de visón a su doncella, Ellen Bird, para que se mantuviera abrigada mientras navegaba en el bote salvavidas. Según relatos de testigos presenciales, se vio a la pareja abrazándose en la cubierta del transatlántico mientras se hundía. Según una copia archivada del New York Times, publicada el 13 de mayo de 1912, se llevó a cabo un homenaje a la pareja en el Carnegie Hall de la ciudad de Nueva York. El memorial fue impresionante y reverencial, escribió el periódico en ese momento, informando que el lugar era demasiado pequeño para contener a todos los dolientes que querían asistir, lo que provocó que la multitud se derramara por las calles. Asistieron varias figuras notables en ese momento, incluido el entonces alcalde de la ciudad, William J. Gaynor, y el industrial Andrew Carnegie. Hoy, una estatua conmemorativa de la pareja se encuentra en Manhattan, en la intersección de Broadway y West Avenue, en la calle número 106 Oeste. Representa a una mujer joven acostada de lado en lo que parece ser un diván. El bisnieto de la pareja, Paul Kurtzman, habló sobre sus antepasados en 2017, cuando fue invitado al programa The Today Show de la NBC. Él dijo, Mi bisabuela Aida subió al bote salvavidas esperando que su esposo la siguiera. Cuando no la siguió, ella se preocupó mucho y el oficial del barco a cargo de bajar ese bote salvavidas en particular dijo, Bueno, señor Strauss, usted es un anciano y todos sabemos quién es. Por supuesto que puede subir al bote salvavidas con su esposa. Y mi bisabuelo dijo, No, hasta que vea que todas las mujeres y niños a bordo de este barco están en un bote salvavidas, no entraré en un bote salvavidas yo mismo. El cuerpo de Isidore fue encontrado en el mar aproximadamente dos semanas después del desastre, según muestran los archivos. El cuerpo de Aida nunca ha sido recuperado. Se recuperó un relicario del cuerpo de Isidore, que según su bisnieto Kurzman, contenía dos fotografías. Una de las fotografías era de su hijo mayor, Jesse, y la otra era de su hija mayor, y esa por supuesto era Sarah, mi abuela. Wendy Rush ha visitado los restos del Titanic tres veces con la compañía de su esposo en los últimos dos años y trabaja como directora de comunicaciones de Ocean Gate. Stockton Rush, su esposo, de 61 años, fundó Ocean Gate en 2009. El ahora desaparecido ingeniero aeronáutico, nacido en Seattle y educado en Princeton, trabajó en aviones de combate e inicialmente esperaba ir a Marte antes de centrar su atención en el mar. Trató de comprar el sumergible del explorador Steve Fawcett después de su muerte en 2007, pero no pudo hacerlo y comenzó a crear el suyo propio. Rush admitió que partes de su submarino fueron improvisadas. Está controlado por un controlador de videojuegos y la luz interior se compró en un sitio web de campamentos en línea, pero dijo que había sido construido con la ayuda de Boeing, la NASA y la Universidad de Washington. Sin embargo, el día martes se supo que el historial de seguridad de la compañía Ocean Gate había sido cuestionado por un organismo de la industria, mientras que la empresa Boeing y la Universidad de Washington han negado tener alguna participación en la creación del submarino. Previamente, una carta de 2018 a Rush obtenida por el New York Times advirtió que el enfoque experimental de la empresa podría generar problemas desde menores hasta catastróficos. La carta fue enviada por el Comité de Vehículos Submarinos Tripulados de la Sociedad de Tecnología Marina, un grupo comercial de 60 años de antigüedad que tiene como objetivo promover la tecnología oceánica y educar al público al respecto. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te desea un buen día.